Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez, bienvenidos al video de hoy. En este video vamos a ver justamente cómo es el hotel Sheraton Park. Sheraton Park, aquí en Anaheim, es un hotel que está bien cerca a pasos de distancia, minutos de distancia de Disneyland, de los dos parques, California Adventure y Disneyland. Es un hotel, uno de los tres hoteles que me estoy hospedando en este viaje. Entonces, vamos a ver qué tal está el hotel. La verdad, por lo que he visto, que ya entra a la habitación, ya lo vi un poco y la verdad me ha encantado. Es un hotel que está muy cerca, está a unos 10, 15 minutos más o menos caminando, ya lo comprobaremos otros días. Tiene un iHop aquí enfrente, tiene un Walgreens aquí en la esquina, entonces la verdad está muy cerca de muchísimas cosas. Adentro también tiene un restaurante, tiene una tiendita en donde vamos a poder encontrar muchas cosas y está bastante céntrico. Justo está como que en la avenida principal donde está Disneyland. Ya está empezando a hacer un poco de calor, hoy es 31 de mayo, había estado súper nublado, estaba muy frío, pero ahorita que estoy bajo el sol me está dando un poco de calor. Lo que está un poco extraño es que en el aire está frío, pero como que es una combinación de frío y calor, pero bueno, vamos a ver qué tal está el hotel, vamos a entrar. Miren, esta es la entrada del hotel, aquí es donde te dejan los coches, si vienes en Uber o tren para hacer el check-in, dejas aquí el coche y seguramente ya te llevarán al estacionamiento que está allá. Vamos a empezar con el recorrido de la habitación. Estamos aquí entrando, del lado izquierdo está el baño y hacia enfrente está la habitación. Les voy a enseñar mi vista. Miren, así es como se ve, baño, habitación y está esta puerta que puedes cerrar para tener privacidad en el baño. Así que vamos a empezar con la habitación y luego pasamos al baño. Miren, así es la habitación, tenemos dos camas queen. La verdad se ven muy cómodas las camas. La habitación se siente muy moderna, justo como me gusta. Está moderna, elegante, minimalista y se ve que está remodelado, porque la verdad, si vemos un poquito más el exterior del hotel, no se ve tan nuevo como las habitaciones si lo están. La verdad, me ha fascinado. Entonces, entrando está este espejo, espejo de cabeza a pies para poder ver tu outfit completo. Aquí voy a estar grabando unos reels para enseñarles mis outfits. Luego, está aquí el control para el aire acondicionado. La verdad, para mí como está, está perfecto. No sé los grados en... Ay, no sé, lo voy a dejar como estaba. La verdad, yo soy friolenta, entonces así como está para mí, está perfecto. Otra cosa muy buena que tenemos es cafetera y cafés. Me parece que son gratuitos estos cafés y es café de Starbucks. Los vasos también son de Starbucks. Miren, aquí está la cafetera, los vasos, hasta con el logo de Starbucks. El café, miren, café Verona, Roasty Sweet, Dark Cocoa. Ay, ¿será esto chocolate? ¿Por qué dice cocoa? Esto dice dark cocoa, pues no lo sé, ¿no? Yo creo que es café. Ah, no, este sí es el café. Ah, no, no, no. Sí, todos son cafés. Por alguna razón dice dark cocoa. Si no, la cocoa es chocolate, ¿no? Ay, no lo sé. Pero bueno, este es descafeinado y los otros dos, ¿no? Entonces, definitivamente todas las mañanas me voy a hacer aquí mi café. Para quienes más de tés, también hay té de manzanilla, early grey, un Lipton y azúquita, servilletas, hay mangas para los vasos. Tenemos también dos botellitas de agua, pero estaba viendo y justo dice aquí que solamente el agua es gratuita para quienes es miembro de Marriott. Miren, Stay Refreshed Complementary for Marriott Bomb Boy Members. O sea, si no eres miembro, te puedes unir y va a ser gratis, pero la verdad no me quiero arriesgar y no, no las voy a tomar. Vasos para el agua y para hielo. De hecho, para la habitación están los hielos. Luego, en este cajón está la caja fuerte. Bien importante guardar ahí identificación, visa, pasaporte, si traes computadora cuando dejes la habitación. Un teléfono para marcar, pues seguramente a distancia larga, bell service, dining room. Un despertador muy bueno para tener ahí la hora. De este lado, un sillón que se ve muy cómodo, bien bonito. De verdad que me encanta la decoración, miren. El cuadro, esta lámpara muy bonita, una mesita, el escritorio justamente para poder trabajar. Y me encanta que hay el escritorio que tiene varios enchufes, tiene USB. ¡Ay, tiene C! Eso está buenísimo. Yo solo sé que sea de up y down. ¡Ah! ¿Se sube a la mesa? No lo sé. Pero bueno, también está esta lámpara. Miren, ya que se puede prender acá. ¡Uh, sí! Y la tele. Aquí justo es para dejar la maleta. Yo ya dejé aquí mis cosas. Y estos cajones para guardar pues zapatos, yo creo, más cosas. Y el closet, que ya guardé cosas en el closet. Empecé a colgar mis vestidos. Una como camisita para que no se arrugue. Y hay una bata. Y el refrigerador, el frigobar, como en todos los hoteles. Está la parte de refrigerador. Y aquí arribita como que parece que es como congelador. De buen espacio no caben muchas cosas, pocas bebidas y pocos snacks, pero tampoco tanto. Y aquí también es como para poner bebidas. Vamos ahora con el baño. Aquí en el baño también está bastante amplio, moderno. Lo único que podría decir, toda la habitación me ha fascinado. Lo único que... Pero le pondré un mini, pero que tampoco es gran cosa, es que es una tina. A mí me gusta más cuando es regadera y que no tenga cortina, sino que tenga vidrio o algo más que no sea cortina. Tampoco está mal, pero definitivamente para mí eso sí hace todavía que el baño sea mucho mejor. Que tampoco está mal, vamos a verlo. Del lado izquierdo tienen acá toallas, toallas grandes, toallas pequeñas como para la cara. Kleenex, vaso, seguramente voy a poner el cepillo, lavarte los dientes. Aquí está el espejo y el lavabo. Me encanta que el espejo tenga la luz así. La verdad eso no tengo ni idea qué es. Ah, es como una lucecita. Ah, una luz de noche por si te quieres levantar en la noche y como que no deslumbrarte tanto. Ay, ¿dónde está esta luz? Ahí está. Así. Puedes ver en la noche. Bien pensado. Listo. Luego el lavabo. Tenemos crema para el cuerpo. Tenemos jabón para lavarnos las manos. Yo ya dejé aquí mis cosas. Hay secadora, un rollo de papel extra, el excusado y la regadera. En la regadera sí tienen gel de ducha, gel para lavarse el cuerpo, acondicionador y shampoo. Yo la verdad nunca traigo, siempre uso los de los hoteles. Ahora vamos a hacer la prueba del colchón. La verdad tengo que decirles, ya hice la prueba del colchón. Para otro video que estaba grabando era justamente el vlog de viaje. Desde que llegué de la Ciudad de México aquí a Anaheim y la verdad ya lo hice. Pero quiero volver a hacerlo. Lo hice para ese vlog. Lo hice también para un video o un reel que quiero sacar en Instagram. Pero la verdad ahí dije, ay, porque se ve chistoso me voy a aventar muchas veces y como que lo voy a... Esos que me aventaba los voy a juntar. Se va a ver chistoso, pero la verdad sí deshice un poco de la cama. Medio intenté arreglarla, pero de solo aventarme la deshice un poco. Una, ya verán, una sí está deshecha y la otra no. Esa es la que ya me aventé, quedó un poco deshecha. La verdad ya se había como que salido todo de la base. La intenté meter para que no se viera mal, pero vean qué diferencia. Realmente así es como estaba la cama, así es como la dejé después de aventarme. Pero bueno, vamos a hacer la prueba del colchón. Estoy lista para la prueba del colchón. Agarro un poquito de vuelo, me salgo de cuadro y... Creo que agarré... Agarré demasiado vuelo. Ahora vamos a hacer lo mismo que en Instagram. Superman. Ay, esa la debemos de ver en cámara lenta. Me siento High School Musical cuando brincaba en el... Y después de todo eso, vean cómo terminó la cama. Si hay una gran diferencia de esta cama a esa cama. Ay, hasta me cansé. Me está encantando la habitación. Me siento, sí, se siente muy elegante, pero relajada. La verdad, llegué y me dieron muchas ganas de acostarme, tener un snack y ver una película. Yo creo que la verdad, sí es lo que voy a hacer hoy en la noche. Y me falta enseñarles el balcón y la vista. La verdad, no pedí una habitación con vista, pero definitivamente está muy bonita. Ok, seguro para niños. Muy importante. Ay, y para Dani. Ay, no. Ah, otro seguro. Ya lo encontré. Miren, este es el balcón ya que ya lo abrí. Tiene dos sillas, una mesita. Es bastante amplio. Y miren la vista que tengo. Esta es justamente la entrada del hotel. Esa es la alberca. No, 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 ya vi. La entrada del hotel más bien es allá. Esta es la avenida en la que a la izquierda, un poquito como una cuadra hacia allá, están los parques. De hecho, creo que ese es el estacionamiento literal de Disneyland. Aquí está el hotel, alberca. Y esto, ah, es el gimnasio. Y no sé qué más, pero del hotel. Yo anteriormente ya me había hospedado alguna vez en ese que está ahí aquí enfrentito, que es el Marriott. Muy bonito también, pero un poquitín más lejos. Realmente la única distancia más lejos es que de la calle tienes que caminar un poquitín, tin, 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 tin más. Y luego te tienes que meter más. Que es el, la entrada está literal en la calle. ¿Qué les parece? El balcón está súper amplio. La he visto también muy bonita. Como aquí todo es plano. Se alcanza a ver al fondo, 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 fondo. Muchos árboles, mucha vegetación. Enfrente al estacionamiento de Disney. Y ya estoy bien emocionada porque mañana ya voy a los parques. Ya estamos aquí adentro del hotel. La verdad está bastante vacío. Tanto que me está dando pena grabar. Porque solamente está la gente que está para hacer el check-in. O sea, los trabajadores del hotel. Y estoy prácticamente yo solita aquí en el lobby. Pero bueno, es un hotel bien bonito. Un hotel muy moderno. Con los muebles que son como muebles. Ay, ¿cómo se llaman? Como mid, mid... Ay, no lo sé. Tengo que poner el nombre. Tengo que buscar el nombre y se los voy a poner aquí en pantalla. Como mid-century. Mid-century creo que es como se llaman. Muebles muy bonitos. Tonos muy cálidos. Y la verdad es un ambiente muy acogedor y muy bonito. Listo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. La verdad hay muchas áreas como con silloncitas. Oso como la que estoy ahorita. Miren. Así está. Hay muchos lugares así. Como hay mesas con conectores para poder trabajar. Como que se nota que también es un hotel un poco como de negocios. Por si vienes a trabajar. Pero también, aunque vengas solo a los parques. Es un hotel que se siente bien bonito. Sí se siente pequeño. El lobby es pequeño. Pero un hotel muy bonito que se nota que acaban de remodelar. Porque si el exterior no se ve tan moderno. Pero ya que entras, cambia totalmente. Y como les digo, muchas salitas. Aquí hay hasta como una sala. Yo creo que de negocios. Es porque tiene una tele, tiene como una puerta especial para entrar. Como les digo, mesas con enchufes, silloncitos. Está como un bar, restaurante que parece que ahorita está cerrado. La recepción. La gente, la verdad, muy amable con un muy buen trato. Y vamos a la tiendita. Miren, tienen estos globos como para recibirte en la entrada. Muy bonito, muy buen gesto. Como les digo, miren, acá hay muchas salitas. Está ahí la recepción. Que tampoco quiero molestar a los empleados. Y miren, están estos cuadros. Que me encanta que este hotel tenga referencias de Disney. Miren, me encanta. Es como cuando Walt Disney, o sea, antiguo. No sé si cuando recién abrió. Porque si hay fotos de Walt, vean el castillo. Allá arriba también se ve bien diferente. Miren, Walt con el tren. ¿Quién está aquí? No sé si sea Roy Disney. La verdad no sé identificarlo. Miren, la clásica foto de Walt pasando por abajo del castillo. Y acá, ay no, Walt abriendo el parque. De verdad que esto, no sé, me emociona muchísimo. Y me emociona todavía más saber que mañana ya vamos a los parques. Y bueno, esta es otra salita que les digo que está bien bonita. Miren, más lugares para sentarse. Les digo que está totalmente vacío. No se ve nada de gente. Acá se ve que está el restaurante. Más mesitas. Miren, hay muchos enchufes. Y acá igual, más sillones, salas para poder descansar. Parece ahorita que está cerrado. Pero aquí adelante hay otro que hay un café de Starbucks. Miren, acá hay una sala que es solamente para miembros del Club Sheraton. Entonces, pues necesitas tu llave para poder entrar. Y aquí está la tendita que igual se ve que venden muchísimas cosas. Miren, desde trajes de baño, por si se te olvidaron. Yo no traje trajes de baño. Funko Pops, mercancía. Cosas para la alberca. Joyería. Miren, hasta peluches. Por si no quieres comprar dentro de los parques. Que tampoco. Bueno, no sé cuál será la diferencia. Bueno, no sé. 17 dólares. En los parques cuando te costará. Pero pues sí, la calidad no es la misma. Pero bueno, si se te olvidó algo. Aquí vas a poder encontrarlo. Hasta maletas. Miren. Si compraste más cosas. Miren, 79. ¿Este cuánto cuesta? 94. Por si compraste más cosas y no te cabe en la maleta. Todo. Hasta cinturón, calcetines. Miren, hasta orejitas. Por si no quieres comprarlas en los parques. Puede ser que aquí sean más económicas. Porque además no son así. 20 dólares. No son las mismas orejitas. No es la misma calidad. Pero bueno, más económicas sí salen. Como unos 10, 15 dólares. Miren. A mí me quitaron el desodorante en el avión. Porque era aerosol. Y además de 100 mililitros. Entonces me va a llevar uno. Ay, no sé cuál de estos dos. Nunca he usado ninguno de los dos. Pues a ver, vámonos por este. Y este va a costar 5.30. Miren, igual si se sienten mal. Si necesitan alguna medicina. Acá hay varias alternativas. Ay, este para los lentes de contacto. Eso es bueno saberlo. Igual, si quieren comprarnos snacks o bebidas. O algo para comer. También aquí hay muchísimas cosas. Hay muchas bebidas en refrigeradores. Cafés, test, jugos. Hasta comida ya como prehecha. Pero pues seguramente se va a estar un poquito más cara. Que si vas a algún Walmart, algún Target. Pero bueno, también en lo que gastas en el transporte. Yo solo me voy a comprar algo de tomar. Miren, ahora por acá justo de este lado. Del lado derecho estaba la tienda. Acabamos de salir. Que les digo que también tienen como si hubiera Starbucks. Si tienen algunas bebidas de Starbucks. Y comida preparada. Tenían fruta, yogurt. Y ahora aquí del lado izquierdo. Miren, parece que acá hay un Stoneheart Pizza and Wine. Un restaurante puede ser. Ah, sí, miren. Este es el restaurante que de hecho desde afuera se puede entrar. Miren, aquí es el restaurante muy elegante. La verdad solo quería venir a chismear. Pero bueno, después lo vemos. Y ahora sí, vamos aquí afuera. Acá es ya para las habitaciones. La verdad al inicio sí me perdí un poquito. Ahorita ya entendí cómo funciona. Listo, ya estamos en la parte exterior. En esta parte aquí está la alberca. Miren, está cerrado. Justo se necesita la llave para poder entrar. Pero quería enseñárselas un poquito. Miren, justo parece que esa comida de ahí. Lo que es como parece que es un buffet. Justo es para la sala privada, creo. Aquí hay unas sillitas. El paso está súper bien cuidado. Muy bien cortadito. Muy, muy verde. Y la vegetación la verdad está bastante linda. Miren, esas son las habitaciones. Que no se ven nada mal. O sea, tampoco se ve que el exterior sea muy moderno. Pero la verdad es un hotel muy, muy bonito. En general, la verdad en Anaheim las cosas no son como demasiado modernas. Pero este hotel sí está muy bien remodelado. Listo, vamos caminando y explorando. Aquí hay otra puerta para la alberca. Y ahí hay un bar. Un bar en la alberca. Esta es una terracita con mesitas. Que me da pena porque hay gente. Miren, este es el bar de la alberca. Splash Bar and Bites. Acá hay una fuente. Y esta es la terraza Tiffany. ¿Por qué es terraza Tiffany? Quién sabe. Pero está bonito. Tiene mesitas, palapitas. ¡Ay, una avispa! Miren, entrando aquí a la derecha justo hay un elevador de cristal. Entonces cuando sube se ve bien bonito. Espero que me estén viendo bien. Se me acabó la pila de la cámara. Pero justamente ya estaba casi terminando un poco el recorrido. Ya llegamos a la habitación. Otra cosa que estaba viendo es que la tele la prendí. Dice Good Afternoon, Daniela. Creo que es un detalle tan simple, pero un detalle muy bonito. Ahorita les enseño en la tele. Pero bueno, para que no nos interrumpa. Vamos a apagar la tele. Y quería estar abierto un ratito cómoda. Porque justo estaba esperando a que se cargara mi cámara. Tenía bastante sed y me pedí esta bebida. Peach Mango Body Armor Light. No decía el precio. Dije, ¡ay, la voy a comprar! ¿Cuánto costará? Costó 5 dólares. Muy costosa. Pero bueno, ya la probé y está muy rica. Este hotel es de estilo tradicional. Y cuenta con 490 habitaciones. Perfectas para las familias y grupos de amigos. Además de que una de las mejores cosas es que, bueno, está remodelado, las habitaciones están bonitas. El hotel está bonito. Lo mejor es que está a pasos caminando de Disneyland. Las habitaciones ofrecen con Wi-Fi gratuito. Súper bueno para tu teléfono, para tu computadora. Una tele, cafetera y todo lo que les enseñé de la habitación. Aquí en el hotel, como les enseñé, está la alberca. Está el jacuzzi. También hay un salón para poder hacer ejercicio. Están los restaurantes que les enseñé. Que era como la cafetería que vendía bebidas Starbucks. Estaba el restaurante. Y había otro como bar que por lo menos se veía que estaba cerrado como les enseñé. Como datos curiosos que creo que está bueno incluir. Es que el hotel fue construido en 1970. Y originalmente se llamaba Anaheim Marriott Hotel. Fue renovado por completo en 2007. Y reabrió sus puertas como Sheraton Park at the Anaheim Resort. Y quise acercarme porque estos datos son bastante interesantes. Y es que varias celebridades han estado en este hotel. Como Michael Jackson, Oprah Winfrey. Esto yo no lo sabía. Cuando leí esto fue como... La verdad se me hace algo bien bonito. Y eso fue el hotel que les... Ah no, el costo. Oigan, y no les he dicho cuánto cuesta la noche. Vamos a buscarlo. Y la noche está aproximadamente, dependiendo en dónde lo busques, entre 170 y 140 dólares. Otra cosa muy bien importante es que es un hotel buen vecino de Disney. Si tú quieres reservar tu viaje junto con Disney. Y por ende con un agente de Disney. Agente especializada. Que yo soy un agente especializado. Puedes reservar tu próximo viaje conmigo. Este hotel es un hotel buen vecino. Así que tú puedes reservarlo en paquete junto con los tickets. Y las reservaciones directamente con Disney. Por eso quería venir a este hotel. Tengo varios viajeros que habían venido. Pero quería vivirlo yo en persona. Y definitivamente no decepcionó. Me encantó. Vamos a ver también cuánto me costó a mí. Porque eso es lo que ahorita nos aparece en Google, ¿no? Si buscamos la noche. Pero a mí lo que me costó fueron 3 noches, 4 días. Y el total de eso fueron 724 dólares con 64 centavos. Solamente el hotel sin tickets a los parques. Otra cosa importante. Este hotel no incluye desayuno. Hay algunos hoteles aquí en Anaheim. Y hoteles Good Neighbor. Que puedes reservar junto con Disney. O sea, un paquete. Que sí incluyen desayuno. Pero muchas de esas veces cuando lo incluyen. Normalmente son hoteles un poquito más gustosos. Entonces realmente estás pagando más si casi estuvieras pagando por el desayuno. Que este no lo incluye. Es un hotel, como les digo, a muy buen precio. Comparado con otros que están cruzando la calle. El precio similar o de este es hasta más económico. Pero son hoteles, como les digo, más bonitos. Que se sienten más lujosos, más elegantes. Pero por ser un poquito más lejos. Justo por eso son más económicos. Pero se pueden dar el lujo de ser más bonitos. Entonces justo creo que es algo que depende mucho de su familia. Yo esto siempre cuando platico con mis viajeros antes de reservar. Ahí vemos sus preferencias, sus necesidades. Y ya dependiendo vemos si prefieren algo que esté mucho más cerca. Aunque tal vez no sea un hotel tan bonito, tan elegante. O prefieren que esté un poquito más alejado. Siguen ahorrando dinero. O sea, sigue estando relativamente económico comparándolo con los que están cruzando la calle. Pero tienen una mejor experiencia en cuanto al hotel. Y estaba pensando que me faltó enseñarles cuántos enchufes hay. Porque es algo bien importante. No sé, si viene una familia de cuatro. Pues cada uno quiere cargar su MagicBand, su teléfono, su iPad, sus audífonos, cámara. Todo lo que traigan. Entonces, en la mesita están los tres enchufes normales. Que bueno, los que se usan aquí en Estados Unidos, en México. Hay un USB y un OC. Además, al lado de las camas. Miren, acá también pueden ver dos enchufes normales y dos USB. Yo creo que del otro lado seguramente también va a haber más. Miren, del centro donde está la lámpara, aquí veo que hay otros dos normales y dos USB. Acá hay dos más, aquí abajo en la pared. Y acá igual hay otros dos más y dos USB. Son bastantes más los que hay en el baño. Así son los pasillos. La verdad son bien bonitos. Acá hay una ventana muy grande con bastante luz. Y aquí enfrente, miren, desde acá. Desde acá se puede ver Guardianes de la Galaxia. Y allá enfrentito está California Adventure. Aquí enfrente, el estacionamiento del hotel justo. Otro hotel. Muchos más hoteles. Y allá Disney. El pasillo del hotel. Los pasillos muy bonitos. La verdad se ve que es un hotel grande. Pasillos muy largos. Y personal muy amable. Miren, acá saliendo justo de nuestra habitación. Aquí está el gimnasio. Y ya estoy a punto de hacer mi check-out. Hoy es otro día al que había grabado originalmente del video. Y ya, ya voy a hacer el check-out. La verdad fue un hotel que me gustó mucho. La habitación estuvo muy cómoda. La cama estuvo deliciosa. Súper calientita. Una noche que de hecho me dio mucho frío. Porque el aire acondicionado lo puse como lo más caliente posible. Pero tampoco era tan caliente. Eran como 23 grados más o menos. Yo creo que era más caliente. Y fue un día que me dio mucho frío. Entonces más bien me puse la colcha o el duvet de la otra cama. Me la puse en la mía. Y ya sí estuve calientita. Pero me di cuenta que al día siguiente. Sí, las personas que limpian la habitación. Me dejaron además una cobijita en mi cama. Que la busqué. Busqué a ver si había cobijitas extras. Como decía que me dio mucho frío. Pero no había. Entonces yo creo que se dieron cuenta. ¿No? Que usé doble duvet. Y me dejaron la cobijita para que esté más calientita. Y sí, la verdad fue. Me gustó mucho. Fue un hotel que me gustó mucho. La distancia de los parques estaba a unos 18 minutos. 17 minutos caminando aproximadamente. Eso ya considerando que pasa seguridad. Y que ya estás en la explanada. Si no son menos. Como unos 15, 14 minutitos. Y está muy bien. La verdad es muy práctico. Solamente hay que cruzar un semáforo. Está todo muy bien. O sea, es todo derecho, derecho, derecho. No tienes como que caminar. O sea, a la izquierda y a la derecha no. Sales y todo derecho, derecho, derecho. Y llegas a Disney. No hay ni que cruzar la calle. Me refiero como que. O sea, no hay que ir al otro lado de la calle. Sino simplemente todo derecho. En uno de esos todo derecho. Así cruzas una pasada de coches. Pero hay semáforos. Está todo súper bien señalizado. Y siempre había muchísima gente caminando. Hubo un día que salí como las 10 de la noche del parque. Más o menos. Y aún así había mucha gente. Y caminaba yo solita. Entonces en ningún momento. La verdad medio miedo. Medio cosita. Tú caminas al parque. Entonces realmente eso estuvo muy muy bien. Fue un hotel que me encantó. También terminé usando el área como de Starbucks. Pedí un para desayunar. Era un croissant con huevo, queso y jamón. Estuvo muy rico. Precios normales como los que encontrarás en Starbucks normal. Y bien. La verdad fue un hotel que me encantó. Definitivamente lo recomiendo. El cuarto también muy bien. La amplitud. El baño súper calientito. O sea, el agua de la regadera. Buena presión. Entonces excelente. ¿Y qué les pareció? Espero que les haya gustado. Recuerden que soy agente especializada en Disney y Universal. Por si quieren reservar su próximo viaje conmigo. Si no te has suscrito al canal. Te recomiendo hacerlo. Voy a sacar muchos videos de este viaje. Para que vayas a verlos. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.